¿Qué tal? ¿Ya hicieron la tarea? Ahora pues el tema que tocaremos el día de hoy es Música maestro Y ahora si me voy a desquitar En el video Porque creo que todos tuvimos un amigo, conocido, compañero Que era el más callado del lugar Y yo fui uno de esos Pero alguna vez se han preguntado ¿Qué carambas pasa por su cabeza? Producción Quita la música producción Eso no es producción Gracias No, no pasa eso En la mayoría de los casos Pues en este video te voy a decir Lo que pensamos Lo que sufrimos Y lo que vivimos Así que extrovertidos mucho ojo Para empezar somos los que nos sentamos En las esquinas ¿Por qué? Para hacernos menos visibles Pero también para tener Una mejor visibilidad del lugar O del salón en este caso Además no hay nadie Que te pueda molestar Ni atrás Ni a los lados Es un mecanismo de defensa O supervivencia Como lo quieran ver Además no sabemos Cómo iniciar un tema de conversación Porque a la mayoría de nosotros Nos da pena acercar Hola, ¿cómo estás? Bien Ah, qué bueno ¿Y qué haces? Nada Y si saben que no te gusta Algo que a la mayoría sí Ya valió Oye, ¿te gustan los chilaquiles? La verdad no Ah, bueno Iré a comprar unos Ahorita regreso Vale Mentirosa Traicionera Eso porque simplemente Ya nos cayó mal Medio salón Ahora sí Ya valió De su p*** madre Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Bien, gracias Ah, qué bueno ¿Y qué haces? Ejercicio, nada Estoy aquí sentado Calentando la silla Sin hacer nada ¿Qué no ves? Nada, ¿y tú? Pues aquí haciéndote plática Jejeje Ay, no Oye, ¿cómo te llamas? Y me olvido tu nombre Ya lo sé ¿Era necesario decirlo? Armando Casas A ver si ya se va Oh, mi nombre también se llama Armando ¿Quién? Mi nombre Te preguntó Y ya ni se diga Si nos gustaba alguien Hola Hola Mudo rudo activado ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien también Ah, qué bien Sí ¿Y ahora qué carambas digo? ¿Qué se hacen estos casos? Ah, pero la señorita quería venir a hablarle Debiste venir preparada Di algo, Chihuahua Lo que sea, caramba A ver ¿Te gusta el tamal de taco? Pero qué imbécil Menos le íbamos a querer hablar por pena Pero sobre todo Por nervios Y así es como dejamos ir al pololo de nuestras vidas Luego no quieres participar Para no quedar humillado ante la clase Y que el salón no se burle de ti Para eso dejas que los valientes Que levanten la mano Participen y se humillen por ti Jóvenes, entonces ¿Alguien me puede decir En qué posición está esta regla? Está acostada, ¿no? Yo, profe Está acostada Pero está en horizontal O vertical Ah, ¿vertical? ¿Jóven, en serio No sabe qué es la horizontal Y la vertical A estas alturas de su vida? ¡Qué broma sabéis! ¡Mirte, profe Chinche burro Ya sáquenlo! Menos mal no participé Porque yo tampoco me la sabía De la que me salvé O cuando dan puntos extras Sin avisar Que van a dar puntos extra Entonces, jóvenes Los seres humanos ¿Qué somos? Carnívoros Omnívoros O herbívoros Mmm, creo que son omnívoros ¿Pero y si estoy mal? No, mejor no, mejor no Yo, profe Son omnívoros Correcto Punto extra ¡Hijo de su pinfloy! ¿Por qué soy así? Y no falta que cuando hablas Y participas Porque un tema te interesa Oh, todos se sorprenden Oh, habló Oh, por Dios Habló No es posible Habló Por fin No puede ser Oh, por Dios Hizo el milagro Me va a dar algo ¿Me dieron cara de ovni O tengo algo en la cara? Como si fuera del otro mundo Y con esto les presento El mundo de los martirios Oh, sí, oh, sí Se martirió para un introvertido Cuando el profesor decía esto Jóvenes harán grupos de cinco Para jugar quemados Jóvenes la actividad la harán en equipos Jóvenes me van a exponer El tema de física cuántica En equipos Hijos de su madre ¿Cómo la sufríamos? Porque eras el que escogían al último O de plano te quedabas sin equipo Elijo a... La caja Chale Pero más martirio Cuando el profesor decía Ok, jóvenes Su trabajo final será una exposición Individual Individual Y es que en las exposiciones Exponer solo no era una opción O faltabas O te reprobaban por falta de participación Sí, era horrible Martirio Cuando el profe decía A ver, jóvenes Voy a elegir a alguien al azar Para que pase al frente Nos lea la lectura Y nos responda las preguntas Que voy a poner en el pizarrón A ver Padre nuestro Tú que estás Va a pasar a leer En los que Pais pisa Pase al frente por favor En ese momento Cell sintió el verdadero terror Daba más miedo Que era una casa de terror Así te la pongo Sin albur Y pa' colmo Tartamudeabas Porque Ah, los nervios Traición Para expandirse Es importante Saber si el negocio O la empresa Está tan Deteniendo Un Un Cállate que me pones nervioso Así como quieres que conteste Las preguntas Obviamente No decíamos eso en voz alta Pero si algún profesor Está viendo esto Y nos piensa poner a leer Frente a la clase Créanme que nos vamos a concentrar Más en tratar de leer bien Y no equivocarnos A que comprender Lo que estamos leyendo Perdónenme Pero así es Se tenía que decir Y se dijo Y se supone que cada receso De la escuela Tenía que ser divertido Pero no Recuerdos de Vietnam También era un martirio Porque no tenías Con quién juntarte O si estabas en un grupito De amigos Todos estaban hablando Menos tú Y cuando quieres hablar Oh, a mí también me pasó ¿Te dan el avión? Ajá, sí Ay, te decía Que este banquito Te hace en cara rara O ni te oyen Y jamás te incluyen en nada Y no faltan los sarcásticos Ya deja de hablar tanto Que me deja sordo Uy, y si haces o dices Algo fuera de lo común Te dicen Tan calladita que eras Así que señores Déjenme decirles Se siente feo Créanme Intentamos hacer el esfuerzo Para comunicarnos E integrarnos Para que nos hagan eso No Y luego ¿Por qué preguntan Por qué somos callados? Y no faltan Las típicas preguntas Que nos hacen Cada que vamos A algún lugar nuevo Cambiamos de salón O escuela O entramos en un círculo social nuevo ¿Qué tienes? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan callado? ¿Por qué no te llevas con nadie? ¿Por qué no socializas más? ¿Por qué no hablas? ¿Te comió la lengua el gato? ¿No te aburres? ¿No te sientes sola? ¿Eres bien tranquila, verdad? ¿Eres muda? ¿Estás enojada? ¿Quieres armada? ¿Quieres asesinar a alguien? ¿De qué calibre es tu pistola? ¿Siempre veas así de callada? ¿Tienes amigos? ¿Por qué no te juntas con nadie? ¿Por qué eres rara? ¿Nadie te cae bien? ¿No sueles mucho de casa? ¿Eres amargada? ¿Sabes hablar? ¿Eres emo? Y no falta la castrosa del salón Oye, ¿por qué no hablas, amiga? ¿Estás bien? ¿Te caigo mal? No hablo porque no se me da la gana Estabas perfectamente bien y tranquila Hasta que llegaste tú Y sí, ya me estás cayendo mal No, estoy bien Es que no hablo porque así siempre he sido, creo ¿Qué dijiste, amiga? No te escuché bien Ah, que la fregada ¿En serio tengo que repetir todo lo que te acabo de decir? ¿Acaso estás sorda? Que esté bien Deberías hablar más, amiga Si fuera fácil, ya lo hubiera hecho Así que si te quieres llevar con un introvertido No le hagas ese tipo de preguntas, por favor Ten piedad Porque nos lo repiten tanto Que ya llega un punto En el que sí nos llega a caer mal Por ser serio, tímido o callado Piensa que eres payaso Que eres raro Que estás enojado siempre O creen que les vas a caer mal No, no, no No somos así, caray Las apariencias engañan El hecho de ser callados o introvertidos No significa que nos caigas mal O cosas así Sí, podemos tener cara de Pero es que realmente En el momento en el que estamos en el lugar No sabemos ni qué cara estamos haciendo, ¿sabes? Porque podemos estar pensando en otras cosas Estar pensando en nuestro mundo Entre muchas otras cosas más Una persona introvertida o callada No es mala Al contrario, te puedes llevar perfectamente bien Con esa persona Siempre y cuando la sepas tratar, ¿verdad? Sí, chance cuando intenten Entablar una conversación Con algún callado o algún introvertido Y este no les haga tanta plática Denles chance Porque no estamos acostumbrados A convivir con gente Por lo tanto, no sabemos qué más decir A veces cuando hablamos con una persona O nos ponemos nerviosos O cuando nos preguntan algo La mente se nos pone en blanco totalmente Porque no estamos acostumbrados Lo que menos queremos es caerles mal Al contrario, queremos llevarnos bien con todos Créanme que estamos haciendo el esfuerzo Por tratar de comunicarnos Y tratar de convivir con los demás Con un introvertido o un callado Hay que tener paciencia Sí, créanme que nos cuesta Brindarle confianza a alguien Y si tú le brindas esa confianza De dime y cuéntame lo que tú quieras Yo estoy aquí para ti Para que me digas lo que tú quieras Incluso todas tus locuras Que se te pasen por la mente Créanme que eso va a servirle De mucha ayuda para alguien Que es muy callado Y le cuesta socializar Créanme que cuando te ganas Su confianza, vale oro Pero es una chance De conocerlos nosotros a ustedes Y ustedes a nosotros Es con el tiempo, claro Además podemos ser callados Por diversas razones Porque vivimos algún suceso No tan agradable en el pasado Porque tenemos algún tipo De ansiedad social Puede ser O porque simplemente Forma parte de nuestra personalidad Pues así nacimos, vaya Así que en nombre de todos los callados No nos hagan bullying Por lo que más quieran Eso no nos ayuda a convivir Me nos va a costar más trabajo Socializar con la gente Y nos van a meter más miedo Y eso no ayuda para nada Y agua si le haces bullying a un callado Porque en un futuro Él te puede dejar callado a ti Y si tú eres de esas personas Que son introvertidas y calladas No te preocupes No toda la vida vas a ser así O sea, sí va a formar parte De tu personalidad siempre, ¿no? Pero créeme que con el paso del tiempo Y conforme vayas creciendo Lo vas a ir desarrollando Yo era de esas personas calladas E introvertidas Y hasta la fecha, ¿no? Pero M aquí Así que si tú quieres llevarte Con un introvertido a un callado Ya sabes qué no hacer Si tienes un amigo introvertido callado O sabes de alguien que quiera tratar con uno Mándale este video Y si me faltó mencionar algo Ponlo en los comentarios Y chance y hagamos parte 2 Quien sabe, depende 100.000 likes y hay parte 2 Muchas gracias por ver este video Espero les haya gustado Cuídense, nos vemos a la próxima Un abrazo y amén